De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandría que asusta el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y divice tu rancho a orillas del camino En donde los jazmines tejieron un altar Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Veino mi serenata, la cresta del sosa Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Veino mi serenata, la cresta del sosa Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que se deja y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Vamos con la segundita Escucha que mis brillos están enamorados Y lloran en la noche, lamento el sauzal El tindiría de escuelas, el río allá en el lado Y una noche serena, respiran y cantan El tindiría de escuelas, el río allá en el lado Y una noche serena, respiran y cantan De la voz doy la vuelta, mi tropa está en la huella Alguien los musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro bañero Ya me cal y canto, a orillas del sosa Tuve que hacer un alto por un toro bañero Ya me cal y canto, a orillas del sosa Tuve que hacer un alto por un toro bañero Con puertas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Aplausos